Especialmente para todos aquellos que han perdido algo o que no, o que tienen algo que no pueden cambiar Entonces hay que aceptar el tiempo que estamos, que es el ahora Y eso habla esta canción, es un rato de vida Oh, todo hay bien, tan solo tenga, déjalo fluir Oh, todo lo es, solo hay a volar, es todo lo que hay Mira el sol por ventana, ahora hay luna y florence Vuelve un torno a la noche, viva el mundo a tus pies Desde que cada mañana, cada rojo atardece Cada olor y cada sabor, es un contraste en el crucero Oh, todo hay bien, tan solo tenga, déjalo fluir Oh, todo lo eres, solo hay a volar, es todo lo que hay Eres tan maravilloso feliz, pues todo tienes de amor y de sabor Siempre eliges, vuelve a ver, desde que cada mañana, cada rojo atardece La olor y cada sabor, es un contraste en el crucero Oh, todo hay bien, tan solo tenga, déjalo fluir Oh, todo lo eres, nada persiste, cada pena permanecer Ah, oh, todo lo eres, pero no hay nada más No hay nada más, bien, tan solo tener la carácter Oh, todo lo eres, todavía no hay nada más Para ti, para mí, todo lo eres, todo viene, todo viene y se va, todo viene, todo viene, todo viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pueden ver ahí qué hay, qué promociones, qué día, a qué hora, cómo, y también cuándo vamos a estar nosotros tocando. Pero, recuerdo que estamos aquí a partir de martes a domingo a partir de las nueve de la noche, para que se den una vuelta. Tienes varios videos en YouTube. Y también hay videos ahí en YouTube de Latte Café. Ahí coméntenos qué rolas quieren que saquemos, ¿no? Para que las vayamos sacando y se las traigamos y no las echemos. Y si nos ven ahí en algún en vivo, en el en vivo pímenos rolas para tocarlas. Estamos a su servicio siempre. Y nosotros queremos que se la pasen bien aquí, que disfruten sus alimentos, su cafecito, lo que estén consumiendo. Y que se la pasen chido, ¿no? Es nuestra finalidad. Esperamos, espero, esperamos, que se le hayan pasado bien este día, esta nochecita, con nosotros aquí en Latte Café. Gracias por su preferencia. Y pues me despido con otra rola mía. Esta rola es para ustedes, la compuse pensando en ustedes.